Estimados estudiantes, con esta última lección, con esta lección 10, finalizamos el tema dedicado a la macroeconomía, el primer tema de macroeconomía en el que hemos estudiado los índices de precios por una parte y también los principales agregados macroeconómicos. En particular, en esta última lección vamos a abordar dos métodos distintos, los dos métodos restantes de valoración del producto interior bruto, el enfoque de la renta, por un lado, y por otro el enfoque del gasto. Ya veremos que ambos enfoques nos llevan a valores equivalentes de la producción, aunque hay algunas matizaciones y algunos ajustes en los que vamos a entrar también a lo largo de esta lección. De acuerdo con el enfoque de la renta, vamos a obtener el valor de la producción sumando el conjunto de las rentas que perciben los factores de producción. Ya sabemos que esos factores de producción son el capital y el trabajo por su contribución, por su aportación al valor de la producción total. En teoría, en términos muy generales, podríamos clasificar esas rentas percibidas por los factores de producción en distintas categorías. Por una parte tendríamos los sueldos y salarios, que son las retribuciones que reciben los trabajadores por cuenta ajena por los servicios del factor trabajo, por su aportación del factor trabajo. Tendríamos también las rentas de la tierra, que serían simplemente las retribuciones que percibe por su aportación de la tierra para actividades agrícolas o de explotación, la propiedad de ese factor de producción. Y finalmente, también en términos muy generales, tendríamos los intereses y beneficios, que serían rentas del capital. Si queremos distinguir un poco intereses en el caso de la aportación, serían las rentas percibidas por el capital ajeno y los beneficios por el capital propio aportado a la producción. Pero en cualquier caso son o es la retribución del capital. Bueno, pues a partir de esta idea, en términos de contabilidad nacional, definimos la renta nacional bruta como el ingreso que perciben los factores de producción nacionales, esto es importante, en un periodo de tiempo, puede ser el periodo de un año, por su aportación a la producción de bienes y servicios. A la vez, esta renta nacional bruta se corresponde con la renta de la que disponen los factores de producción para efectuar operaciones de consumo final de bienes y servicios y también para el ahorro. Esta renta nacional bruta la podemos obtener a partir del PIB realizando una serie de ajustes. La renta nacional bruta sería igual al PIB a precios de mercado menos la renta de los residentes extranjeros más la renta de los residentes nacionales menos los impuestos sobre la producción, impuestos indirectos más las subvenciones sobre la producción. Esto es lógico. ¿Por qué? Porque en primer lugar tenemos que pasar del producto interior a la renta nacional y para ello tenemos que hacer las correcciones necesarias, restar las rentas de los extranjeros, de acuerdo, y sumarla de los nacionales españoles, en nuestro caso, que residen fuera de España. Por otro lado, tenemos que pasar también de precios de mercado de acuerdo a coste de los factores, porque la retribución de los factores de producción viene dada por el coste de producción de esos bienes y servicios. Para hacer ese ajuste de pasar de precios de mercado a coste de los factores, como acabamos de ver en la lección anterior, hay que restar los impuestos indirectos, ya que en realidad es un pago a la administración y sumar las subvenciones que han minorado, vuelvo a repetir un poco, artificialmente, entre comillas, el coste de producción. Bien, ya tendríamos la renta nacional bruta. Ahora, si restamos la depreciación, obtendríamos la renta nacional neta, es decir, la renta nacional bruta, pero quitando el desgaste que han sufrido los bienes de capital, los equipos productivos, por su uso en la producción y que también supone un coste. Pues tendríamos, por tanto, que la renta nacional neta es el producto interior bruto a precios de mercado, con los ajustes de la renta de residentes extranjeros y nacionales en el extranjero, con los ajustes que nos permiten pasar de precios de mercado a coste de los factores y menos la depreciación que nos permite pasar de bruto a neto. Ahí tendríamos la renta nacional neta que, si la observamos detenidamente, en su definición se corresponde con el producto nacional neto a coste de los factores. Y esto es lógico, lo repito rápidamente. Hemos pasado de interior a nacional, hemos pasado de precios de mercado a coste de los factores y, finalmente, hemos pasado de bruto a neto, con lo cual lo que tenemos es la definición del producto nacional neto a coste de los factores, que hay que recordar que es igual, como digo, a la renta nacional neta. Bien, a partir de este agregado, de la renta nacional neta, podemos obtener otros dos agregados más que aproximan aún más la capacidad real de consumo y de ahorro que tienen las economías domésticas, que tiene la familia. En primer lugar, vamos a definir la renta personal. Renta personal, que notamos como RP y que es la renta percibida por los hogares y por las empresas que no tienen forma societaria. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a la renta nacional neta le vamos a quitar una serie de conceptos que son rentas que no llegan a las familias. Y esto lo vamos a ver muy claro con su definición. Primer concepto que detraemos de la renta nacional neta para llegar a la renta personal. Los beneficios no distribuidos. Es la parte de los beneficios que las empresas dedican a la constitución de provisiones, de acuerdo, que destinan a las cotizaciones o que destinan, por ejemplo, a la recompra de acciones. Es parte de los beneficios que no se va a distribuir a las familias en forma de dividendos. Por otro lado, restamos también los impuestos sobre beneficios que pagan las sociedades, principalmente el impuesto de sociedades. Vamos a restar también la parte de las cuotas a la seguridad social que pagan las empresas, que no es todo el importe de la seguridad social de cada trabajador, pero sí una parte muy importante, muy sustancial. Y finalmente vamos a sumar las transferencias a las familias. Las transferencias a las familias que son pagos que realiza el sector público, que realiza las distintas administraciones a las familias y que no tienen contraprestación en forma de la entrega de bienes y servicios. Los ejemplos más claros de esas transferencias a las familias son los pagos por el seguro de desempleo, son las pensiones o cualquier tipo de ayuda social. En realidad, las transferencias son como un impuesto, pero en sentido contrario, en este caso es la administración quien entrega una renta a las familias. Para distinguirlas de los impuestos, las vamos a anotar con esta letra R, que va a significar transferencias a las familias. A partir de ahí podemos obtener un agregado más, que es la renta personal disponible y que se aproxima aún más a la capacidad de ahorro y de gasto de las familias. La renta personal disponible sería la renta que queda a los hogares después de pagar impuestos, cotizaciones sociales y otros pagos que realizan al Estado y a otras administraciones públicas. En concreto, vamos a definir la renta personal disponible como la renta personal menos los impuestos directos, que son los que pagan las familias, principalmente pues el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF, y menos también las cuotas de la seguridad social, la parte de las cuotas de la seguridad social que pagan los trabajadores. De aquí quizá tendríamos que traer otros conceptos como son, por ejemplo, las multas u otros pagos que se realizan a las administraciones, pero bueno, principalmente tendríamos estos dos conceptos para detraer a la renta personal. Finalmente, como decía, tendríamos este concepto de renta personal disponible, que es el agregado macroeconómico que refleja la renta de la que disponen las familias para el consumo y para el ahorro. Para finalizar esta décima lección abordamos el enfoque del gasto. Según este enfoque del gasto, medimos el producto interior bruto sumando los gastos totales en bienes y servicios finales, y esto es importante, producidos en el mercado interior y clasificados según el destino, según el fin de esos bienes y servicios. Dos matizaciones importantes que ya hemos hecho con anterioridad en otros apartados del tema. Desde este enfoque del gasto también solo computamos los bienes y servicios finales, es decir, los que van destinados al consumidor final, no los bienes intermedios utilizados por las empresas en las actividades productivas, porque si no computaríamos varias veces algunos bienes. Y por otro lado, como estamos hablando de la medición del PIB, solo tenemos en cuenta los bienes y servicios producidos en el mercado interior. Los gastos que forman parte del producto interior bruto se clasifican en cuatro categorías según su destino. Por un lado, tenemos el gasto en consumo que notamos con C mayúscula. Este sería el gasto realizado por las familias, por las economías domésticas, en la adquisición de bienes y servicios. En segundo lugar, tendríamos el gasto en inversión que notamos con I mayúscula. Y aquí tenemos varios componentes. Por un lado, tenemos el gasto que realizan las empresas en la adquisición, ya sea de bienes de capital, es decir, de maquinaria para la producción, o en la adquisición de existencias de mercancías que permanecen en la empresa de un ejercicio para otro. Por ejemplo, si una empresa produce vehículos, produce automóviles y parte de esos automóviles producidos permanecen, no se venden hasta el ejercicio siguiente, esas existencias que pasan de un ejercicio a otro, de acuerdo, se considerarían inversión. Esto va a ser importante más adelante en otras lecciones. También incluiríamos dentro del gasto de inversión el que realizan los hogares, las familias, en la adquisición de viviendas. Cualquier otro gasto que realicen las familias, por ejemplo, la adquisición de un electrodoméstico o de víveres, de alimentación, se van a considerar consumo, pero el gasto en vivienda se considera inversión. El tercer componente que tendríamos dentro del PIB, desde ese enfoque del gasto, sería el gasto público que vamos a notar por G mayúscula y que sería el gasto que realiza el sector público, las distintas administraciones, cuando ofrecen servicios tales como la sanidad, la educación o bien también cuando realizan inversiones en dotaciones públicas. Por ejemplo, una carretera, un nuevo aeropuerto o un nuevo edificio en la universidad. No incluiríamos aquí, y esto es muy importante, las transferencias que las administraciones realizan a otros agentes económicos. Por ejemplo, el pago del desempleo a las familias no lo consideramos un gasto público. Es una transferencia, como hemos visto en la parte anterior del enfoque de la renta. Tampoco vamos a considerar las transferencias que puedan hacer a las empresas en forma de subvenciones. Y finalmente, dentro del enfoque del gasto, incluiríamos también las exportaciones netas. Las exportaciones netas, que simplemente son la diferencia entre las exportaciones a otros países menos las importaciones. Son la diferencia entre los gastos que realizan los no residentes en la compra de bienes y servicios producidos en el país, menos los gastos que realizan los residentes en bienes y servicios producidos en otros países. Teniendo en cuenta todos estos componentes, podemos definir el PIB a precios de mercado desde este enfoque del gasto como la suma de consumo más inversión, más gasto público, más exportaciones netas o saldo neto exterior, como queramos llamarlo. Hay que matizar que en este caso obtenemos el PIB valorado a precios de mercado, ya que estamos sumando los gastos realizados por las familias, las empresas o las administraciones. Y a la hora de realizar sus adquisiciones, cualquiera de estos agentes económicos va a pagar los bienes, incluyendo sus impuestos indirectos correspondientes y reducido su precio por cualquiera de las subvenciones que se haya dado a las empresas que producen estos bienes. En definitiva, van a pagarlo a los precios a los que se venden en el mercado. Bien, pues muchas gracias por seguir esta décima lección del quinto tema.